Ministerio del Interior Mi nombre es Jaime Osvaldo Revilla Trelles, soy policía, trabajo en la zona 7, subzona 11, en el distrito Saraguro, en el subcircuito El Tablón. El 17 de agosto del 2015, en las manifestaciones que se dieron en el cantón Saraguro, hubieron muchos compañeros afectados por agresiones físicas por parte de los manifestantes. En tal caso fui uno de los perjudicados, ya que por tratar de resguardar por orden de la central a dos autoridades del cantón, fui tomado en contra de mi voluntad, a la fuerza, despojado de toda mi dotación y llevado hacia un sitio desconocido donde recibí agresiones verbales y físicas. Gracias a Dios y a la preparación policial con la que cuento, pude escapar del sitio en un momento de descuido de los captores que me tenían ahí, al fingir que yo estaba inconsciente y al ellos creer que yo estaba inconsciente porque ya no reaccionaba a los golpes que ellos me propinaban, me dejaron por el lapso de unos 10 a 15 minutos solo en un cuarto, echado llave, esposado con mis propias esposas y amarrado. Pero sin embargo, gracias a Dios, y vuelvo a repetir, gracias también a la preparación policial con la que cuento, pude escapar de ese lugar y estar hoy aquí contando un poco lo que sucedió aquel día. Yo me levanto a las 5 y media de la mañana, realizo un poco de trote, después me baño, 6 y media estoy listo en el ingreso de los niños a las escuelas, en el ingreso de los niños a los vehículos que toman los que van al colegio. Posterior a esto, salgo en mi motocicleta a realizar un patrullaje preventivo, a tomar contacto con la ciudadanía, con las personas, a conversar, a dialogar sobre diferentes tipos de problemas que puedan existir en la comunidad y tratar de darles un poco la solución a estos problemas que se puedan dar. Siempre realizando un patrullaje preventivo, prestando la colaboración a la ciudadanía, a la gente de ahí, y sobre todo de que sientan confianza de que en mi persona, en un policía, tienen más bien un amigo que les puede ayudar y les puede servir. En mi casa, yo con mi esposa, con mis hijos, trabajamos aquí mancomunadamente, como usted ve aquí en el campo, nos dedicamos netamente a lo que es el campo, lo que es siembra de cultivos, cría de animales, tenemos lo que es ganado, unas vaquitas, tenemos lo que es chanchos, tenemos lo que es cuyes, y ese es nuestro trabajo aquí. Formamos un hogar que gracias a Dios está yendo bien hasta el momento. Al Zaraguro, en donde me tomaron, donde me cogieron prácticamente, sí he estado por ahí, he represtado mis servicios, ha habido eventos culturales, eventos artísticos, he estado ahí pendiente, colaborando conjuntamente con los compañeros, y prestando mi servicio al 100% como debe ser un policía. No cabe el rencor, más bien las cosas que yo viví, lo que me sucedió, me ha dado experiencia en mi trabajo, y una mayor vocación, una mayor entrega de servicio a la colectividad, a la ciudadanía. Vengo trabajando de forma continua, colectiva con las personas con las que convivo en mi lugar, en mi parroquia, y prestando el servicio mancomunado, el servicio, y mostrando que la policía es una institución jerarquizada, preparada, tecnificada y altamente especializada, que se dedica especialmente a resguardar el bien común de la ciudadanía. Ministerio del Interior